bueno amigos aquí continuamos continuamos en los pasillos de la soundcheck expo 2023 y me estoy perdiendo otra vez aquí en las pantallas como lo pueden ver a mis espaldas ahí se miran las pantallas es el lado de ese lado más pantallas más pantallas chidas bastante bastante bien ahora ahora hay más hay más contenido hay más marcas hay más este stands lo que no me gusta ahorita amigos es que hay pantallas por aquí por allá por acuya igual las bocinas por aquí por allá por acuya entonces es un poquito más difícil puedes centrar toda la atención dentro de dentro de una sola área por ejemplo ahorita pues ya me encuentro aquí y ya me encontré los tross de este lado aquí hay otras bocinas y si se dan cuenta estas bocinas están en medio en medio de pantallas así que está un poquito un poquito aislado un poquito aislado de pues sí de las otras empresas de bocinas eso es lo que ahorita está un poquito complicado para mí es mucho más ahora estamos entrando a una zona muy muy iluminada tenemos pantallitas y me parece que son los amigos de no va a estar pantallas pantallas iluminadas tallitas iluminadas de aquel lado le de esa es otra marca que no había no había escuchado wow esa pantalla se mira bastante bien seguramente ustedes lo pueden notar aquí en el vídeo se mira bastante bien se mira bastante bien y estoy viendo que en el vídeo también se mira bien de este lado los compañeros del light tech con un arreglo amplio bastantes luces bastante iluminación y unas pantallas estilo banderín vertical de aquel lado más al ratito más al ratito vamos a regresar por unas cuantas dudas por unas cuantas preguntas y oigan les voy a mostrar algo que también me llamó bastante la atención y son esas pantallas que tenemos de aquel lado si se fijan hay una gran diferencia con estas que tenemos aquí estas son muy muy brillantes incluso podría decir yo que tienen mucho mucho brillo iluminan bastante y de aquel lado de aquel lado amigos tenemos otro tipo de pantallas que son las pantallas que iluminan más tenue ahora ojo que no eso no las hace malas de hecho es bastante bastante bueno cuántas veces no nos hemos encontrado nosotros con pantallas y con necesidades de diseñar un espacio con una iluminación tenue una iluminación suave una iluminación que no sea tan agresiva como esta que tenemos aquí esto si es bastante bastante fuerte pero hay eventos hay eventos que si nos exigen unas pantallas de este tipo pantallas tenues pantallas prácticamente estilo mateo satinado que también se miran bastante bien no sé si en la cámara se vaya a mirar igual de bien que en vivo pero se miran bastante bastante bien y aquí tenemos más marcas belden cables conexiones guitarras guitarras, guitarras, instrumentos acústicos y aquí estamos en la parte frontal de el stage de BAMAP y de este lado amigos tenemos a los compañeros de Chewet Chewet Professional con su tradicional demostración de luces para exteriores que los amigos del light tech ya empezaron empezaron a sacar todo el poder de la luminaria que traen y bueno pues aquí estamos nosotros grabando grabando todo este espectáculo hay espectáculo tanto en suelo así como podemos ver aquí tanto a ras de piso como en las alturas pues amigos chequen a quien me encontré el día de hoy en el primer día de la Soundcheck Expo 2023 Omar y ese compañero me platica que es seguidor del canal desde hace cuánto tiempo amigo dos años más o menos desde hace dos años dos añitos y como llegaste al canal o que onda y como te decía la neta me late mucho tu canal porque realmente aprendes muchas cosas combinaciones que puedes hacer y sacar mejor provecho de tu equipo si pues ya saben que se hace lo que se puede con lo que se tiene y sobre todo con lo que se sabe que a veces no se sabe mucho pero hay que saber aplicar perfectamente todo lo que se tiene y bueno pues si te ha ayudado por lo que me dices por supuesto demasiado gracias ok bueno pues ahí está amigos tienes DJ eres técnico no es más bien un hobby pero si ya tengo un buen equipo y es hobby soy DJ pero más por hobby ah ok muy bien y como te llamas ahí para que te busquen estoy como hobby DJ y número así lo pueden encontrar en el sitio ajá pero tu número ahí para más directamente 55 16 51 25 28 estás en Ciudad de México Ciudad de México y en el estado de Hidalgo también ah ok muy bien entonces estás en la parte norte digamos perdón estás en la parte norte en la parte norte así es ah ok muy bien sale pues amigos entonces sigan a este compañero muchas gracias y sigue con tu canal muchas felicidades pues si digo vamos a tratar si hace lo que se puede con lo que se tiene pues aquí vamos a seguir amigos seguimos en el primer día de la Soundcheck Expo 2023 continuamos y bueno chavos pues ahí estuvo ahí estuvo el saludo de este compañero este suscriptor de el canal recuerden recuerden que pues yo trato de ser muy accesible con todos ustedes si se acercan si me piden el saludo la foto o el pequeño video ahí voy a tratar de pues estar siempre disponible obviamente aquí me encontré a otros compañeros pero a lo mejor no dio tanto tiempo como que de grabar de tomarnos las fotillos etcétera etcétera pero siempre voy a tratar de estar disponible para ustedes para todos los suscriptores de este de este bonito canal entonces amigos el próximo video el próximo video no se lo vayan a perder prácticamente es imperdible porque vamos a tener una plática una plática con muchos datos técnicos mucha información muy valiosa con los amigos de Melo hablando específicamente específicamente de el modelo Matur 210 que justamente justamente es la novedad fue la novedad en esta Soundcheck 2023 entonces amigos pues ya saben aquí vamos a seguir vamos a los videos que vienen van a estar más buenos más buenos todavía más o menos como el anterior el que sacamos de los amigos de NXT Distribution vamos a tener más videos como esos así que no se los pierdan amigos el siguiente video el siguiente video ya les di el aviso se va a tratar de los amigos de Melo y el modelito super rifado Matur 210 entonces para que estén al pendiente para que si son nuevos pues se suscriban activen la campanita de notificaciones y no se vayan a perder ninguno de los videos que vamos a seguir subiendo así es que ya lo saben aquí vamos a seguir y por el momento sigamos aprendiendo juntos venga ¡Suscríbete al canal!